Pablo, Pablo, graba esto, que necesito para las tomas falsas. Dale. Vámonos. Bueno, pues, esto es un trabajo de clase, que somos de 1º B. Y vamos a hacer un trabajo sobre los ecosistemas. Ahora vamos a ir al zoo a ver al tigre, a ver si nos dejan grabarnos y tal. Y vamos para allá. Vale, ya está. Qué calor, ¿eh? Nacho, figura. Que no me toque, que no me toque Pablo. No me toque Pablo porque me da miedo. Hola. Ya, conejo. No lo veo. Amplía, Pablo. No lo veo. Hemos perdido los conejos. Hemos perdido los conejos. Por ahí es al zoo. Por ahí, vamos a ir al zoo. ¿Qué estamos haciendo, Nacho? Estamos yendo al zoo a por el tigre. Estamos ya, nos queda poco. Eso. Nacho, ¿qué será eso? ¿El qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es donde vas a morir? Y hace un mágico. Hemos visto un lince. ¿A que sí? ¿Un gato Montes? Es un gatito grande. ¡Se ha mojado! Jackson, Jackson, que me caigo. ¡Ya estamos! Ya estamos. Vale. Muy bien. Un conejo. Mírala, esa tigre. Perdona, perdona. No puedes grabar nada aquí. ¡Corre, Pablo, corre! ¡Vamos, vamos! Joder, tío. Ya era que hacemos. Eh. ¿Y si alguien hace de tigre? Margarita. ¿Ella ahí? Pero, con el lado que... No sabes que las ratitas se paren. Vale, vale, vale. A ver, Margarita. Qué guapa. No. Mira, ya. Ciencias de loco. Bien. No, a ver, pero no. ¡Yéssica! Qué cojón. Hola. Sí. Hola, soy Jessica. Estamos en la casa del campo. En estos lugares podemos encontrar dos mil tipos de arboles como Robles, Encinas. O tres. Y hay que poner el filtro de noche Sí, sí, tu madre me ha dicho Acción Oh, el tigre, grábalo Mirad Está de pie, es una especie única ¿No lo veis? Mira cómo, mira No te acerques mucho Dale, Jessica Bueno, parece que esta zona aquí está un poco quemada Es que la gente no puede mirar a mí, es una pena No, otra vez no ¡Corre! ¡Está bien! ¡No, no, no! Estamos aquí en Casa del Campo donde el anterior jueves desaparecieron siete jóvenes Uno de ellos es usted de aquí, Pablo Felipe Los vecinos se alertaron a la policía ¡Jaxon! ¡Jaxon! ¡No! Bueno, vamos a empezar a grabar ya Lo puede ser yo también No estamos. Parece que esta cosa está un poco llena. Es que la gente no actúa en el ambiente. Si te gusta. Ok, por favor. Hola, soy Titi. ¡Gracias!